Mayagüez, comprometido con el consumo responsable y la sostenibilidad. Además de promover el consumo responsable y mantener acciones sostenibles en toda nuestra cadena de producción, en Mayagüez cumplimos los objetivos de desarrollo sostenible. En Mayagüez, usamos de forma eficiente el agua que necesitamos para nuestros procesos industriales y agrícolas. Controlamos consumos, implementamos sistemas de riego eficiente, pivote y goteo. Protegemos y cuidamos cuencas de los ríos. Tratamos en nuestras cuatro plantas de tratamiento los vertimientos industriales. Sustituimos productos fertilizantes químicos y agroquímicos por amigables con el medio ambiente, como bioabonos y reguladores de crecimiento. Controlamos las plagas de cultivo, con controles biológicos que producimos en nuestros laboratorios de entomología. Generamos energía a partir de biomasa, como el bagazo, y optimizamos el consumo de energía en nuestros procesos. Usamos energía solar para la distribución de combustibles. Cuidamos y protegemos la fauna y flora presente en nuestros alrededores con reforestaciones, conservación de guaduales y protección de cuencas. Gestionamos de forma responsable los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, y hacemos aprovechamiento de todos los materiales. Hacemos control de condiciones climáticas, velocidad, viento, lluvia. Medimos la huella de carbono generada en nuestros procesos. Realizamos manejo sostenible del suelo en nuestros cultivos de caña. Controlamos la calidad de los recursos naturales con monitoreo de aguas subterráneas, emisiones, vertimientos, aguas superficiales y suelos. Contamos con estudios de alto valor de conservación que nos permite identificar la flora y fauna, así como los ecosistemas de lugares donde llevamos a cabo nuestra operación industrial y agrícola. En nuestro plan de gestión ambiental, contamos con 13 programas ambientales, a través de los cuales gestionamos, controlamos y minimizamos los aspectos e impactos ambientales de los recursos agua, aire y suelo. En Mayagüez, estamos comprometidos con el consumo responsable y la sostenibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!